Mirá, ¿crees que te digo una cosa? Vos siempre defendés a los jugadores. Siempre que él queda bien con los jugadores. Y a veces los jugadores hacen las cosas mal y hay que decirlas. ¿Entendés? No hay que tener compromiso con los jugadores. Fíjate en las redes sociales que son lo que te marcan la brújula hoy, fíjate. No, no, a mí no me marcan la brújula. Bueno, a vos no te marcan, te veo permanentemente que están en las redes sociales. ¿Cómo no te marcan la brújula? Sí, pero no me marcan la vida. Y bueno, a mí tampoco me marcan, pero vos decís que yo soy el único, no soy el único. Era un partido para empate, en uno, y terminó ganando estudiantes. Perdóname, Martín, si no hubiera sido el error de Chiquito Romero, era un 0-0 clavado. Y te digo más, el primer tiempo jugaron mirando la tabla, no patearon al arco. Jugaron en el medio de la cancha todo el primer tiempo. Es que fue una final. Vos pensás que estudiantes tienen batalladores. Martín, Martín, ya sé que fue una final, pero me hizo acordar el partido Uruguay-Argentino. Martín, por la eliminatoria. No, nada que ver. Bueno, bueno, para mí sí. Bueno, para mí sí. ¿A vos te parece que dos equipos como estudiante y Boca... No, 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 yo te respeto, pero a vos te parece... Déjame terminar. ¿A vos te parece que dos equipos como estudiante y Boca, el primer tiempo, jugaron en el medio de la cancha todo el partido? Lo patearon al arco, Martín. Bueno, yo no... Primero no era un partido tradicional porque eran 32 minutos. Bueno, está bien. Y ahí le bajás 30 minutos al partido. Y en 30 minutos lo patearon al arco. En 30 minutos. ¿A vos te parece que dos equipos como Boca y estudiante lo patearon al arco y jugaron en el medio de la cancha? Los ateros no participaron. Walter, ¿querés mi opinión o me la vas a cuestionar? No, no, yo la respeto, por supuesto. Bueno, yo creo que fue un partido de esos finales, no es que fue adrede, sino que no podían, llegaban hasta tres cuartos, estudiante tiene centrales muy buenos, tiene un medio campo con jugadores de mucha astucia y de mucha valía, Sosa, Zuki, Enzo Pérez, Aska, Sibar, son todos jugadores de experiencia y Boca tiene pibes que juegan muy bien y que ese día no se pudieron soltar. No me parece que haya sido un partido de esos que tienen que estar mirados de reojo por sospecha. No, 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 yo no digo que hay un pacto, simplemente digo que a los dos les convenía el empate, nada más. No digo que hay un pacto. Inconscientemente, inconscientemente vos, cuando sabés que hay un empate que te puede favorecer, el primer tiempo, ¿cómo puede ser que el primer tiempo no patearon al arco? Yo nunca vi una cosa igual. Estamos hablando de Boca y estudiante, vos los nombraste. Los jugadores que tienen los dos son jugadores de categoría. Pero a veces no podés porque el rival también es bueno. O sea, a veces no se puede y justo en este partido, mirá vos. Ah, y entonces, ¿qué pasó con el gol? Se equivocó Chiquito Romero en el gol. Si Chiquito Romero no la mete para adentro, era 0-0 el partido. Y el que lo fue a buscar y el que cabeció... Sí, sí, está bien. ¿Te parece que fue un cabezazo para hacer gol? ¿Me estás jodiendo, Martín? No, para mí fue un error del arquero. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Se equivocó Chiquito, una meta para agarrar falla y tuvo un error como puede tener cualquier arquero. Pero, Walter, no entiendo. Entonces, ¿vos querés dar vuelta para decir que el partido estuvo arreglado? No, no dije, lo estás diciendo vos, yo no lo dije arreglado. Dije que el partido le convenía a los dos el empate. Pero nada que ver con el argentino-uruguay. ¿Vos viste argentino-uruguay en el centenario que Bielsa se recontra? Y bueno, Bielsa se recontra calentó. ¿Por qué se calentó Bielsa en el vestuario? Pero sí, pero nada que ver con este, Martín. Ah, no está bien, son opiniones. Él es razón, Martín. Martín, mirá, ¿crees que te digo una cosa? Vos siempre defendés a los jugadores. Siempre que hay que dar bien con los jugadores. Y a veces los jugadores hacen las cosas mal y hay que decirlas. Pero, Walter, a ver... No hay que tener compromiso con los jugadores. No, 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 compromiso ninguno. Y parece que sí, tenés siempre compromiso con los jugadores. Pero, Walter, yo estoy muy bien con los jugadores. Walter, soy la primera persona que escucho que el partido estuvo arreglado. No, no, te reitero, no me digas algo que yo no dije. No, 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 no dije que estuvo arreglado. Dije que no había compromiso porque el partido le convenía a los dos. No dije que estuvo arreglado. No digas cosas que yo no dije. Walter, ¿viste otro canal? Yo estuve en la cancha. No, no vi otro canal. Vi el partido, lo vi todo. Déjame mi opinión. No me digas más que yo dije que estaba arreglado. No me digas más eso. Déjame mi opinión. Es lo que estás queriendo insinuar. No, no estoy insinuando. Dije que le convenía a los dos el empate. No insinuó nada. No se atacaron, nada más. Bueno, yo te digo esto. A estudiantes no le convenía el empate. Y de hecho, fíjate que lo fue a buscar sobre el final. Soy la primera persona que escucho desde el viernes a hoy que el partido parecía que iba a empate. Fíjate en las redes sociales y después me contás si soy la primera persona. Fíjate. Fíjate en las redes sociales que son lo que te marcan la brújula hoy. Fíjate. No, no, a mí no me marca la brújula. Bueno, a vos no te marca, te veo permanentemente que están las redes sociales. Sí, pero no me marca en la vida. Y bueno, a mí tampoco me marca. Pero vos decís que yo soy el único. No soy el único. No, Walter. No soy el único. Pero, Walter, con todo el respeto, el cariño y la admiración que te tengo. Yo también te respeto. Escuchame esto, Walter. Yo estuve en la cancha y la verdad, había gente de estudiantes, por supuesto, que tiraban para que el equipo pudiera dar vuelta a la historia. Se jugaba una final y la verdad que fue a dientes apretados. No me parece que ese ha sido un partido... Dientes apretados el primer tiempo. Dientes apretados el primer tiempo. Vos me estás jodiendo. No pasaron la mitad del cancha. Porque no podía. Pero porque no podía. No porque no quería. Bueno, pará, vamos a salir del partido el viernes, porque en el arranque de tu informe dijiste que están pasando cosas muy, pero muy importantes en Boca. ¿Qué es lo que...